Hola, soy la doctora Emma Perla Solís de la Unidad Académica de Psicología y hoy les vamos a platicar un poco acerca de la depresión y la tristeza en los niños. Antes que nada es importante validar que no siempre la tristeza la vamos a encontrar como una situación de desesperanza, de un niño que no habla, que está triste, que está acostado. A veces, y la gran mayoría, vamos a encontrar este afecto como una situación de rebeldía, como un cambio en la conducta, como un cambio en la alimentación, niños que empiezan a comer en exceso o que empiezan a comer menos, un cambio en el sueño, niños que dejan de dormir, que empiezan a tener pesadillas o bien al contrario, que están excesivamente cansados o que deja de gustarles cosas que antes les gustaban y que se apasionaban. Cuando nosotros localicemos estos cambios en nuestros hijos, es importante prestarles atención para ver de dónde derivan. No se preocupe si el cuadro que usted ve, si los cambios que usted observa corresponden o no a un proceso de depresión o no. Lo más importante es que es algo que le está pasando a su hijo y que tenemos que atender. Entonces, para que podamos lograr que nuestros hijos hablen de estas situaciones que les están aconteciendo, es importante que nosotros como padres seamos congruentes con ellos. ¿Qué le quiero decir? Si usted en algún momento se siente triste y su hijo la ve y le pregunta, mami, ¿estás triste? o mami, ¿estás llorando? Y usted estaba llorando o usted estaba triste, no le diga que no, porque lo que hace es confundirlo en sus percepciones, en sus emociones. Y eso el niño está aprendiendo. Acuérdese que lo que estamos desarrollando en nuestros hijos es inteligencia emocional. Entonces, si nosotros le decimos que no estamos tristes, pero sí estamos tristes, el niño no va a aprender a identificar si eso es tristeza y cuando él lo sienta no lo va a poder expresar. Entonces, va a suceder que cuando usted le pregunte, ¿estás triste? El niño también le va a decir, no. Y usted sabe que sí, así como el niño lo sabía. Entonces, necesitamos aprender a ser congruentes para enseñarles uno que tiene razón en su percepción, que nos está viendo bien, pero además que podemos hablar de la tristeza sin que eso genere problema. Piense además que no toda la tristeza en nadie, ni en los niños ni en nadie, pero sobre todo en los niños, es patológica. La tristeza es una reacción afectiva que tenemos frente al amor. Entonces, si nosotros hemos tenido una pérdida física o afectiva, lo lógico es que sintamos tristeza. Si nosotros no les validamos esto y queremos que el niño esté siempre feliz, entonces nos vamos a volver locos un poco. No hay que darles la oportunidad de decirles que la tristeza es parte del desarrollo y que solamente quien se vive y se da la oportunidad de sentir la tristeza, atraviesa ese afecto y puede entonces aprender a salir adelante. Eso es lo mismo que le vamos a enseñar frente a las adversidades. Que puede y es dolorosísimo vivir situaciones difíciles y frustrantes, pero que esas nos van a hacer cada vez más fuertes y que le van a permitir al niño que el día de mañana sepa que si esta adversidad no lo tumbó, no lo tumba nada y no lo tumba ninguna. Entonces, para terminar, solamente le pido por favor, además, que considere que la tristeza más grande que viven los niños es cuando pueden verse rodeados de su familia, pero no sienten la comunicación para acercarse a ustedes. Entonces, hay que quitarles ese sentimiento de soledad acercándonos. De noche, abrácelo profundamente y todas las noches. Dígale, recuerda que te quiero mucho y que estoy orgulloso de ti. Gracias. Le agradezco tu tiempo. Soy la doctora Emma Perla Solis de la Unidad Académica de Psicología. Gracias.